Aquí estamos una vez más con todos los poderes en Sopa de Picto S.B. Hoy he venido al Centro Histórico de San Salvador exactamente en la Sexta Calle Poniente. Al fondo vemos la Iglesia El Calvario. El video lo voy a comenzar desde la Primera Avenida Sur. Aquí vamos directo hasta la Iglesia El Calvario sobre la Sexta Calle Poniente. Las aceras vemos que están completamente obstaculizadas. Vemos que hay ventas tanto en la izquierda como en la derecha. En la izquierda sí hay un poquito pasillo, que será unos 75 centímetros para poder pasar a la izquierda. Aquí vamos, está completamente lleno de ventas. Exactamente son las 6 de la mañana y por eso está todo sagrado. Aquí al lado derecho tenemos el Mercado Sagrado Corazón. Ahí están las letras. Aquí vamos en la calle. Aquí solo en la calle se puede caminar porque las aceras están completamente obstaculizadas. Como decía, en la izquierda hay como unos 75 centímetros para poder caminar. Pero todas las personas se vienen por la calle mejor. Aquí ustedes lo pueden ver. Las aceras están completamente obstaculizadas de ventas. Al fondo vemos el reflejo del sol en la Iglesia El Calvario. Digo, hey aquí, ¿qué será? Está bien chivo la arquitectura. Vamos a ver qué será ese edificio de segunda planta. Miren los balcones. Este edificio debe ser de los años 40. La estructura. Mira aquí vemos parte de las ventas. Un foco. Hay unos tomates. Ahí andan en las carretas los tomates. Este edificio de segunda planta. Vamos a ver qué será. Sigamos viendo. Completamente lleno de puestos de venta en las aceras. Pero al fondo tenemos una iglesia súper chiva. Una iglesia que la arquitectura me llama mucho la atención es la iglesia El Calvario. Súper bonita. Aquí al lado izquierdo vamos al mercado central. Vamos a hacer una toma. Esta es la tercera avenida sur. Vamos a la iglesia El Calvario. Muy bonita esta iglesia El Calvario. Súper bonita. Vamos a acercarnos. Miren la arquitectura. Vamos a ver, está cerrado. Tiene candado. La puerta. Vamos a ver dónde es la entrada. Será sobre la sexta calle poniente. O por la tercera avenida sur. Allá en el fondo veo una placa. Vamos a ver si se alcanza a ver qué dice. Dice Abarata 1917-1950. Muy interesante. Esa iglesia El Calvario es una de las más bonitas del centro histórico de San Salvador. Se conserva perfectamente. Lo único malo y sí me duele decirlo es que está rodeada de ventas. Ese es el pequeño gran detalle. Es que las ventas no sale a relucir esa belleza de esta iglesia. Esa arquitectura. Vamos a ver por este lado si la entrada es muy malo. O sea, aquí era la entrada antes, ¿verdad? Pero vemos que está cerrada. Vamos a ver aquí sobre la tercera avenida sur. Si es la entrada de este lado. Bueno, no. No es la entrada de este lado. Esa es poquito que un metro o menos de un metro para caminar en la acera. Entonces vamos a buscar la entrada de la iglesia El Calvario. Muy bonita esa iglesia. Vamos a ir otra vez a la sexta calle Poniente. Esa sexta calle Poniente va al mercado central. Que queda el lado izquierdo. Ahí hay una cámara arriba en el poste. No sé si la lograron ver. Está bueno. Vídeo vigilancia más seguro. Aquí vamos a sexta calle Poniente. Y aquí sale la arquitectura de la iglesia El Calvario. Miren. Qué bonita. Ahí está la cámara que les decía. Muy bonita esa iglesia. Recuerden, sexta calle Poniente. Aquí está la entrada. Esta es la pequeña entrada de la iglesia El Calvario. O sea, que la venta solo la han dejado. Este pedacito, este metro, por decirlo así, para poder entrar. Este video lo hice porque muchos me preguntaban cómo estaba esta calle de la iglesia El Calvario. Y aquí está, para ustedes. Aquí está. Miren, un metro, un metro y medio para poder entrar a la iglesia. O sea, solo en este pedazo no la obstaculizan las ventas. Miren, esta es la entrada. Y ahorita hay una misa. Hay misa ahorita. Esa es la misa a las seis de la mañana. Pero esa es la pequeña entrada que está sobre la sexta calle Poniente. En el centro histórico de San Salvador. Ahí está la entrada. Recuerda, la entrada está sobre la sexta calle Poniente, abajo del árbol. Es en metro y medio para poder acceder a la iglesia El Calvario. Vamos a seguir caminando. Siempre sobre la sexta calle Poniente. Si vemos, aceras no vayan. Las personas caminan en la calle porque las aceras están construidas de las ventas. Aquí ese edificio, ¿qué será? Me da curiosidad porque esa arquitectura está súper bonita. Así se encuentra la sexta calle Poniente en la iglesia El Calvario. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias!